Hola, ¿cómo están? Yo soy Cintia y bienvenidos al canal de Cintia y Román. El día de hoy quiero hacerle una broma a Román, pero la verdad es que estoy pensando y todavía no sé qué broma hacerle. Ya no tarda en llegar a su trabajo y yo aquí sigo pensando qué le digo, qué le digo, pero no sé. Así que déjenme pienso un poquito más y ahorita acompáñenme para ver qué tal será. Y bueno, Román, ya ahorita hablé con él por teléfono, me dijo que está como a unos 15 minutos de aquí más o menos, pero dice que hay mucho tráfico y cosas así, va a pasar todavía la tienda y así, entonces lo voy a esperar. Y ya se me ocurrió una broma, que está sencilla, pero pues vamos a ver cómo sale, ¿no? que trata de, pues así entra la plática y de repente yo le voy a cambiar el nombre. Panchito, Juan, yo qué sé, no sé, a ver qué nombre le digo ahorita. Pero no sé, a ver qué tal sale, a ver si se enoja o si se da cuenta que es una broma. Estoy muy nerviosa, no sé, no sé cómo voy a reaccionar ni nada, pero bueno, ahorita nos vemos. Ok, no estoy muy segura, pero creo que escuché que ya viene, entonces, uy, no sé, no sé, déjenme. Voy a estar aquí mientras, checando acá algo, no sé. ¿Por qué esas orillas del verde? ¿Por qué yo vengo muy feliz a mi casita con mi amor? Oye, mi mamá, ¿qué te dices? Me dijo que si quieres... Que nos quedamos en su casa, para que cuidemos hoy. Pues somos en inglés de edad, así que es una. Ajá, pues yo le dije que igual nos quedamos de repente y sí, de repente nos viene para acá o así. Igual cuando hagas tú yo puedo ir a la vuelta. Pues sí, me dijo que... ¿Fuiste con tu abuela? No. ¿Por qué no? Porque... ¿Qué, güey? No, esos dulces no se comen. Tienen veneno. Llegué a la noche a comprar cosas y no pasó mi tarjeta. Ah, ok. No pasó si no fui en el sistema, pues. Y ahí dejé las papas. Y te compré unos de bonos. ¿Qué? Mi mamá me dijo que también tenemos... Mi mamá me dijo que ahí tenemos un arbolito. ¡Qué bien! Ahí también me lo dejé con las cosas. Es que lo que hice es pagar con mi tarjeta y no pasó la tarjeta. Y ahí secaron las cosas. Y no traigo dinero, no traigo efectivo. ¿Qué tienes? Hace rato fui con una amiga, ¿eh? ¿Qué estás explicando? ¿Lo estás viendo o qué? ¿Qué? Que fui con una amiga hace rato, por eso no fui con... ¿A dónde fui? Allá, a su casa, en la bonita. ¿A hacer? Nomás a visitarla. ¿Y por qué no me dijiste? Porque... pues se me olvidó. ¡Oye, ven! ¿Qué? ¿Qué quieres ir o qué? ¿Qué quieres ir o qué? ¡Eso! ¿Qué? ¿Qué dijiste? Ven. ¿Qué tienes? ¿Cómo te vas? ¿Qué tienes? Mamá. ¿Qué? ¿Qué tienes? ¿Cómo? Están cosas ahí las deje, bebé, es que... En el Oxxo, es que agarré las cosas y quise pagar con una tarjeta y que no tiene un sistema. Puse la tarjeta para pagarles y no, que no había sistema, que no agarra la tarjeta. Y viene por dinero. ¿Qué tienes? ¿Qué me quieres decir? No sé. ¿Vamos? ¿Quieres ir? ¿Para que veas que sí es cierto? ¿Dónde está tu honor, basura? No. No me aguanto la risa, no aguanto. ¿Qué hago? No sé cómo hacerlo. Ay, no, mancha. No puede ser, ¿qué hago? Me da miedo. Pobrecito. Tan lindo que es conmigo, yo como inmenso. Ay, no, no sé. No manches, no saben lo que estoy sintiendo, así como nervios, pero machinos, chicos. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Dime qué pasa? ¡Supia! ¡Supia! ¡Pinche que ve! ¡Supia! Ya sabía. ¡Mami! No manches. Yo buscándole y volteé. ¿Qué pedo? ¿Viste como voltear? Sí, sí, ya sabía. Y yo estaba buscando en la cámara y dije, no, ya está. Ay, no manches, no vale, no vale. Me descubrió, no manches, la cámara se apagó, eso no vale, ¿eh? Ay. Ay, no manches, no se vale. Esto es chava, chava. No se vale. ¿Por qué no se vale? ¿Por qué? No. ¿Por qué no manches? Fue horrible. Fue divertido, la verdad. Y ya sabía de qué. Dije, ay, ¿esa cabrera de acá? ¿Vas a hacerla así? ¡Gracias! ¿De verdad no te diste cuenta de la cámara? Ah, pues la busqué. Yo pensé que ya lo hayas visto. ¿Por qué? Porque estabas así. Y luego te miré la cara como riéndote y dije, ah, este morro ya la vio y se quiere hacer el menso. No, no, ni quería decir nada, esto no quiere hacer algo. No, no me contaba la risa, no podía hablar. Estaba tan caliente, así como de los nervios, no sé. Ay, no, se me dolía la cabeza. Pero ya. ¿Por qué ahí me querías decir? ¿Eh? Nada, nada, no. No era la broma. Ah, para empezar, no es cierto que fui con una... amiga, no es cierto, era cierto también. Ah, ¿todavía estás grabando eso? No hice cierto. No hice nada. Ay, me duele la cabeza. Es que yo creo que se paró la cámara porque... Pues no estaba haciendo nada, ¿sabes qué? Ah, este... No, no, no fui a ningún lado, estaba aquí en la casa. Y te iba a... Te iba a cambiar el nombre. Y te ibas a creer que... Que había ido con alguien más o algo así. Pero no me salió. Estaba tonta. Ya, 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 ya me robé. Pero pues yo... Ay, me da la cabeza. Ay, no, qué loco, ¿eh? Te amo. Qué mínimo, si te la estabas creyendo o no. Ay, no, es porque la cámara me falló. ¿No? No. Ay, este buen show. No sabía yo. Ajá. No mames, qué asco. No lo armaste. No, pues no me salió la broma. Tenía tanto miedo, te lo juro. Te lo juro que tenía tanto miedo de que no me saliera. Porque para empezar yo dije, ¿qué tal que viene? Y justo cuando voy a poner a grabar el audio. O qué tal que pongo a grabar la cámara y ya llegó él. Y que me descubre y que este que el otro. Ay, tenía muchísimo miedo. Y no me salió de todo. Ay, le tiré para abajo, ¿viste? No. Y no me salió de todas maneras, pero pues ya ni me voy a ver cuándo caes en una broma mía. No vas a poder. ¿Y cómo sabes? Porque ya no me voy a tomar nada en serio de lo que me digas. Ay, y cuando sea en serio. Que no salga video porque fue en serio. Yo sé cuando miente. ¿Cómo sabes? Ahí se te nota. Lo siento. Te conozco. Casi seis años. No podía aguantarme, por fin. ¿Pues sabes que te iba a pegar? Ay, no, ven, ven. Vamos a estirar ya. Y bueno, esto fue todo por el video del día de hoy. No puedo ni hablar, no. Esperamos que les haya gustado muchísimo. Si les gustó, no se olviden de suscribirse, compartirlo con todos sus amigos y darle like. Y si no... Espérate, ven. Recuerda que aquí abajito hay una campanita de notificaciones que si le das click te pueden estar apareciendo todos. Si le das click te va a dar como son el instrujo. Se pueden estar apareciendo todos nuestros videos que estemos subiendo para que no te pierdas de ninguno. Y bueno, gracias por vernos y nos vemos en un próximo video. Y espero que el próximo si me salga la broma. Adiós. Adiós.